Para determinar cuántas familias viven en condiciones de pobreza y pobreza extrema en Nicaragua, los expertos han definido un indicador que llaman la línea de pobreza, que se deriva del nivel mínimo de consumo calórico que requiere una persona para sobrevivir. Este nivel se calcula en unas 2.290 calorías diarias y al traducirse en dinero para efectuar el gasto de consumo. El gobierno lo calcula en 46 Córdobas diarios por persona, o sea, 1 dólar y 70 centavos por día. Sin embargo, una encuesta independiente realizada por FIDEC calcula este mismo gasto de consumo diario en 68 Córdobas, o sea, 2 dólares con 50 centavos. En consecuencia, el resultado de la medición oficial con una línea de pobreza más baja concluye que en Nicaragua el 29 por ciento de la población vive en una situación de pobreza, pero la encuesta independiente de FIDEC con una línea de sobrevivencia más alta indica que el nivel de pobreza es mucho mayor y afecta al 39 por ciento de la población. Pero qué piensan estas personas que sobreviven con un gasto de 30, 40, 50, 60 o 70 Córdobas diarios? ¿Acaso dejan de ser pobres realmente cuando logran consumir por encima de la línea de pobreza? Iván Olivares y Maynor Salazar conversaron con familias que viven en una situación de privación extrema. Hablaron con nutricionistas y economistas y nos cuentan la historia. El cajón donde Hena nos trae en guarda los alimentos está casi vacío. Ella vive en el Timal, Tipitapa, con su esposo y cinco hijos. El hogar subsiste con un ingreso de 3.000 Córdobas a la quincena. Compramos el arroz, los frijoles, el aceite, las otras cositas. Si no los da, compramos, fiamos, realmente fiamos la comida y las otras cosas para que los des. Trabaja mi marido, mi hijo y yo, los tres, para sobrevivir, porque ahora con 30 pesos no nos va a mantener, ni con 10 pesos nunca. Hasta mayo del 2016, el precio de la canasta básica, según el Instituto Nicaragüenza de Información de Desarrollo, INIDE, era de casi 12.800 Córdobas al mes. En una quincena, una familia de 4 a 5 personas necesitaría casi 6.380 Córdobas. La familia de Hena sobrevive con menos de la mitad de esa cantidad. Cuando desayunamos, si los amaneció, café con pan. Y si los amaneció, arroz y frijoles, gallopitos y tortillas. Así los vamos al trabajo. Después venimos, si ahí tenemos, hicimos lo que hicimos y ya comemos. Y si no, pues aguantar. ¿En el almuerzo? En el almuerzo comemos arroz, frijoles y 6 pollos, una librita de pollos. En la cena lo mismo, arroz y frijoles. Un poquito de queso. En la casa de Hena, todo el ingreso se dedica a la comida, una necesidad que se satisface con el mínimo posible. El queso tiene, vive más o menos, ese sea a su gusto. Nosotros no lo podemos dar ese gusto, porque como podres que usamos, no lo podemos dar ese gusto, comerlo todo lo que viene en esa canasta básica, porque son 10 mil pesos lo que supuestamente se gasta ahí. Y nosotros con costos con 3 mil pesos y esto que me dio comiendo para los 15 días. ¿Cuáles son los alimentos de su canasta básica? Bueno, los arroz y los frijoles, lo más favorable, o el queso, el queso y el huevo en la canasta básica. El aceite, el azúcar, los frijolitos, todo lo que llegamos, todo lo que viene en la canasta básica. A veces el pollo no lo tomamos en cuenta, porque a veces no hay. Esto es lo que Hena compra para mantener a su familia por 15 días. Eso suma 1.561 córdobas. El resto del dinero se va en alimentos complementarios e insumos domésticos como gas butano. La doctora Adelaida Reus es la presidenta de la Asociación Nicaragüense de Nutricionistas. Si se fijan, la base del consumo nicaragüense se sitúa en los cereales, juega un papel preponderante en la dieta, que son los alimentos que proporcionan la principal fuente de energía. Ahí está el gallo pinto, que es una mezcla proteica también. Está la parte de los alimentos formadores, que son la leche, el huevo, el queso, que son los más difíciles, por ejemplo, hablando de personas más pobres, que accesen a este tipo de productos porque son los más caros. Es más fácil accesar al arroz que accesar a una libra de queso, por ejemplo, a una libra de pollo. Para la quincena viene todo, cebolla, chil, toma, tomate allí, todo eso. Y cuando no lo da, esperamos ir a otro lado, fiar un poquito para mientras lo llega a los 15 días, 3 mil pesos no los da a los 15 días, porque uno trabajando tiene que comer bien para poder tener fuerza al siguiente día. La encuesta de Fidel considera como pobres extremos a las personas que viven con 34 córdobas por persona por día. La encuesta oficial del INIDE establece una línea de pobreza extrema aún más baja, de 28 córdobas al día. En la casa de ENA, el consumo de cada miembro de la familia equivale a 28 córdobas con 57 centavos por día. Yo no como con 32 córdobas, ni con 100 pesos como yo. ¿En un día? En un día yo no como con 100 pesos. Sola yo, yo no como con 100 pesos. Ahora somos 7 personas y el hombre hay que darle de comer bien porque él es el que anda trabajando más que uno. No, no le voy a creer a él, nunca. Él no sabe cómo uno sobrevive, porque aquí estamos sobreviviendo para mientras vienen y los morimos, no puedo hacerlo bien, pero con 30 pesos yo no me mantengo. No me mantengo, porque ahí tengo que comprar frijoles, azúcar, jabón, aceite, huevo, tomate, si quiero comer mejor. ENA trabaja de lunes a viernes limpiando los campos de arroz que rodean su casa. Por lo menos como nosotros que las mujeres, por lo menos pues yo, yo, como mujer, yo tengo que alimentarme bien en la mañana para irme a embrocar ahí a un trabajo. Y ahí, pero si yo no lo tengo, ¿cómo qué voy a hacer? Aguantar al campo para venir de donde vengo a ver qué hago en esa cocina, para darle a los niños que me están esperando que yo venga del trabajo. Pero no voy a aguantar mentiras. ENA ha escuchado las promesas del gobierno, del programa Hambre Cero y el bono productivo. Nunca se hicieron realidad. Aquí realmente a mí me engañaron una vez, pues fue ahorita de esos, ¿qué es la puya? El señor que andaba, que me hicieron, mirá, ENA, cómprate la manila, una vaca ya preñada. Entonces yo le dije a él, fíjate, le digo que ya está el bono, pues, le digo, yo, cómprate la manila, le digo yo, para ir, voy a buscar un señor ahí que me lo vaya a traer, le digo, la vaca, y aquí la vamos, ahí voy a andar yo, pastoreándola, le digo yo, ¿por qué? Para que vivamos de eso, pues, la lechita, el galoncito, el leche, y ahora hicimos la cuajada de las chavalas en la mañana, jugacito de leche. Después dijo, ah, que lo giró para no sé qué, para otro lado. Entonces yo me quedé con el mecate para ahorcarme. Y la vaca, ¿quién sabe para dónde le dio? Después vinieron gallinas, a mí no me dieron nada. El dinero nunca alcanza para llegar al final de mes. Y hay veces no los queda para nada, para nada los queda. Hay que ser, y hay veces le digo, yo me aflijo, realmente yo hay veces yo le digo, yo me aflijo, yo me aflijo, me aflijo, me aflijo, me aflijo. Por lo menos ya hoy, ya esta semana, ya es quincena, ya me llamo. Tengo que pensar yo, ¿a dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Bueno, hay que trampiar, hazlo, que vamos a gustar para ir a comprar. ¿Qué debemos así? ¿Qué debemos allá? Para doña Ena, la pobreza se asocia con las carencias diarias de su familia. Los economistas debaten cuál es la manera más apropiada de definir y medir estas privaciones básicas. La pobreza, bueno, se viene tratando desde ya siglos pasados. Un concepto tremendamente escurridizo, pero bueno, fundamentalmente carencia de progreso social. Para otros es carencia de ingreso, que da como resultado también carencia de consumo. La pobreza es falencia, precisamente, de muchas cosas que son básicas para la sobrevivencia humana. Eso, pero es un concepto relativo, escurridizo, porque bueno, entre los pobres también no hay uno más pobre que otro. La pobreza se define como un estado en el cual uno tiene dificultades para poder sobrevivir de manera física. Esta es la pobreza extrema y por eso es la importancia de la definición del mínimo calórico, las 2.300 calorías aproximadamente que las distintas encuestas han utilizado, porque se define que debajo de esta línea de 2.300, 2.280 calorías, la persona realmente no puede funcionar físicamente de manera normal y eso puede estar en detrimento a su estado de salud y que lo puede llevar a complicaciones de riesgo incluso para su vida. La persona que no cumple con sus requerimientos de energía en el día, obviamente tiene un riesgo nutricional de desnutrición y eso va a afectar su capacidad, su rendimiento laboral en primer lugar, su capacidad de desarrollarse en el campo intelectual. Por ejemplo, hay niños que no desayunan que se ha demostrado que tienen menos rendimiento en el aprendizaje. ¿Se puede vivir con 34 Córdobas por persona, por día, como dicen los expertos de los organismos financieros internacionales? Difícil, se puede decir fácil, pero con 35, 36 o 40 Córdobas consigues muy poco para poder vivir de manera digna. Yo creo que están relativamente bajos, ¿verdad? El mismo Banco Mundial, en otros estudios, en el estudio que hago referencia sobre la pobreza crónica, utiliza una línea de pobreza extrema de 2.50, que es un poco mucho más arriba de los 32 Córdobas que por día, por persona. Vas a encontrar bastante resistencia a... de mucha gente que va a decir que con 32, 34 Córdobas es muy poca plata para poder subsistir, y nosotros lo creemos también. Lo que pasa es que este número se utiliza para comparar Nicaragua, Burkina Faso, Haití, Sudáfrica, todos los países del mundo. En vez del 1.10, el 1.11, realmente esta línea debería estar alrededor del 2, 2.5 dólares por persona por día. La doctora Royce advierte que el consumo de calorías debe referirse a alimentos que tengan un verdadero contenido nutricional. 2.150 calorías yo las tengo que garantizar en el consumo diario, en nutricional, pero garantizando la calidad de la alimentación, es decir, el balance nutricional de nutrientes. Tiene que haber alimentos de todos los grupos, porque 2.000 calorías es fácil llenarlas solo con ron y con bebidas gaseosas o con bebidas, comidas chatarras. Entonces hay que hacer mucho énfasis en lo que es la selección de los alimentos para ello poder garantizar ese aporte de energía. Las últimas dos encuestas de medición de pobreza reflejan una enorme discrepancia. Mientras la del FIDEC dice que el 39% de los nicaragüenses son pobres, la del gobierno dice que la pobreza solo abarca el 29.6%. ¿Cómo se explica esa diferencia de casi 10 puntos porcentuales entre ambas encuestas? Si vos definís los 25.000 Córdobas como línea de pobreza, tenés una población pobre del 39%. Y si vos la definís en 17.000 Córdobas, tenés un 29% de hogares bajo la línea de pobreza. Entonces depende de cómo vos definís la línea vas a tener los resultados. Entonces no se trata de una manipulación, sino se trata de qué línea vas a creerle. Si la de 17, que de nuevo va a estar más asociada a lo que el Banco Mundial reporta en otros países, o la de 25.000 del FIDEC, que de alguna manera utiliza datos más, en mi opinión unos datos más acertados sobre el costo de los alimentos y el costo de una canasta. También depende de la metodología, de los elementos que se incluyan. Y en todas partes también a veces hay sesgo y hay errores también. Y no estoy diciendo que hayan errores así tal vez, pero la forma en que se mida depende también de los resultados que obtengan. Los expertos hacen énfasis no solo en cuantificar el número de pobres, sino también en los riesgos que tienen de volver a ser pobres las familias que han mejorado un poco su condición. Yo creo que este gráfico refleja algo todavía más preocupante, y es que independientemente de que vos digas que son 17.000 Córdoba o 25.000 Córdoba, la línea de pobreza, la gran cantidad de gente está acá. Y nosotros quisiéramos que esta gran cantidad de gente estuviera acá, que fuera clase media y que no fuera pobre o relativamente arribita de la pobreza. Esto se llama el nivel de vulnerabilidad de la gente. ¿Qué significa esto? Que si vos tenés a alguien acá arribita a los 25.000 Córdoba, ponerle que la familia gane 26.000, tener una alta probabilidad de que esta persona caiga detrás de la pobreza en el próximo año. Esto lo hace a una persona vulnerable. Y lo que nosotros estamos calculando es que en esta condición de vulnerabilidad está aproximadamente entre el 30 y el 40% del país. En el barrio Laureles Sur de Managua, Milagros Aguilar prepara el desayuno para sus dos hijas. Barú Corea, esposo de Milagros, trabaja como ayudante de bodega. Su salario quincenal es de 2.300 Córdobas. Es el único ingreso de esta familia en la que cada miembro sobrevive con un consumo de 38 Córdobas diarios. Hoy les ha tocado un buen desayuno. Por lo menos gallo pinto, tajada frita, queso frito o huevo frito. ¿En el almuerzo? Cuando hay, pues carne o pollo, arroz, frijoles, queso. Depende, pues. ¿Y en la cena? Gallo pinto, tajadas maduras, queso frito. O si no, este, comemos sardines. Es variado. ¿Cuánto te cuesta hacer un desayuno para los cuatro, para ustedes cuatro? Como 50, 60 córdobas. Tal vez si me desglosa el costo. Los huevos valen cuatro, se compran 10 córdobas de frijoles para hacer un gallo pinto. Si compro un plátano me cuesta siete córdobas. O un guineo me cuesta dos córdobas, tres, depende. ¿Y en el almuerzo? Por lo menos si me quiero comer una libre pollo te viene costando 40 córdobas. Si meterlo, si le va a echar papa o salsa de tomate o tomate. Y a venir gastando como 100 córdobas en el almuerzo. De los 2.300 córdobas, se reservan 1.200 para alimentos y otros gastos del hogar. 1.200. 1.200. ¿Esos 1.200 cuántos te duran? Ocho días, nueve días. ¿Y después qué sucede? Mi mamá me da una venta porque ya tiene una venta y hay este ajusto para la quincena, le pago y volvemos a hacer lo mismo, a sacarle y a comprarle también. Pero me contabas que a veces no hace eso y no hay dinero. Sí, a veces no hay dinero. A veces uno por no enjaranarse no saca fiados. Pero lo principal es la comida de las niñas que ellas tienen que comer. ¿Alguna vez te has quedado sin comer? Sí. La familia de Milagros está ligeramente por encima de la línea de pobreza extrema de Fideg y la del gobierno. Pero ellos siguen padeciendo pobreza y privaciones extremas. Nunca vas a comer con 34 cordobas. Con costo en el desayuno puedes comer medio regular con eso porque se gasta más. Solo me alcanzaría para el desayuno y el almuerzo y eso a ver si me gusta porque se gasta. En el almuerzo se gasta más que en el desayuno. La canasta básica de Milagros contiene los siguientes alimentos. Arroz, frijoles, azúcar, aceite, pollo, huevo, mortadela, sardina, pescado, jabón, ace, cloro, pastediente, papel higiénico, todo eso. ¿Crees vos que tu canasta básica sería mucho menos que la canasta básica que el gobierno dice que debería de tener? Sí, porque él no gana el montón. Tenemos que acomodarlo con lo poco que él gana y así mantener la casa. Aunque no ajusta para la comida, Milagros sueña con mejorar su hogar. Yo deseara mejorar mi casa para que mis hijas vivan mejor, vivan más cómodas y tengan un techo donde alojarse. Para cumplir el sueño de Milagros y el de centenares de miles de familias, se requiere una estrategia nacional de reducción de la pobreza. Esto se hace con educación, esto se hace con oportunidad de empleo, esto se hace con tecnificar más la economía, con mayor valor agregado y hacer que esta gente que tienen estos salarios relativamente bajos, al aumentar su productividad, se te muevan a los 60 mil, por decirte algo. Ayer escuchamos más crecimiento, más crecimiento, pero el crecimiento económico está bien, es una condición necesaria pero no suficiente para reducir los niveles de pobreza. Y entonces se necesitan también continuidad primero en las políticas económicas, focalización del gasto, por ejemplo, social que se puede hacer de que llegue necesariamente a quienes lo necesitan. Esa es una cuestión importante. Realizar inversiones también estratégicas en educación, en salud, en la infraestructura, en seguridad ciudadana también. Mientras tanto, doña Ena debe resolver cómo logrará alimentarse ella y su familia. Necesito de una tomita de leche en la mañana, eso no lo tengo yo. Necesito de un fresco a mediodía que me estén esperando, no lo tengo, porque no da. Y ahí, pero, ¿cómo voy? ¿Qué cabeza cae? ¿Quién es ese que va a decir que con 35 pesos, 30 pesos se va a mantener? ¿Quién es ese? 30 pesos no son nada, son un peso, 30 pesos es un córdoba, no es nada ahora. Ese es parte del drama que padecen centenares de miles de familias y muchas otras que incluso algunas veces logran tener niveles de consumo mayores que lo que establecen las líneas de pobreza. Pero de todas formas, ellos consideran que no han dejado de ser pobres, pues sus aspiraciones y sus derechos como seres humanos mandan condiciones de dignidad y no meramente de sobrevivencia. Vamos a una pausa y regresamos con los economistas Adolfo Acevedo y Adelmo Sandino para analizar cuáles son las implicaciones de este debate sobre la medición y la reducción de la pobreza en las políticas públicas. Adelmo Sandino